Hola a todos, vamos a hablar de las unidades de concentración. Bien, entonces vamos a empezar con esta que es una de las más sencillas, nos sirve para cuantificar sólidos. Entonces tenemos el porcentaje peso-peso, que nos dice la fórmula, que es la división entre gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Vamos con un ejemplo. Pesar un gramo de sulfato de cobre y mezclar con 99 gramos de cloruro de sodio. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje peso-peso de la mezcla? Para resolverlo, entonces vamos a ir con la fórmula. Gramos de soluto sobre gramos de solución por 100%. ¿Qué datos nos da el problema? Los gramos del soluto sería el sulfato de cobre, y nos dice que un gramo. Y los gramos de solución nos dice que hay dos sólidos, sulfato de cobre y cloruro de sodio. Por lo tanto hay que sumarlos, un gramo del sulfato de cobre con 99 gramos del cloruro de sodio, nos dan 100 gramos de la solución. Y la pregunta pues es, ¿cuál es el porcentaje peso-peso? Si reemplazamos entonces en la fórmula obtendremos que el porcentaje peso-peso es un gramo de sulfato de cobre, 100 gramos de solución por 100, lo que nos da una solución de porcentaje peso-peso del 1% del sulfato de cobre. Veámoslo rápidamente en el laboratorio. Lo que tenemos acá entonces son los, el sulfato de cobre, tenemos un gramo que previamente hemos pesado, y lo que vamos a hacer es mezclarlo con los 99 gramos del cloruro de sodio que también estaba previamente pesado. Cuando nosotros hacemos esta mezcla, lo que estamos logrando entonces es hacer la mezcla de 1% del sulfato de cobre que está en un total o en un sólido que es el cloruro de sodio. Este tipo de soluciones o de unidades de concentración nos sirven cuando hablamos de sólidos, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa cuando en lugar de sólidos tenemos líquidos? Bueno, tenemos unas unidades de concentración para líquidos. Son las unidades o el porcentaje volumen-volumen. Para el porcentaje volumen-volumen tenemos mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100. Vamos con un ejemplo. Calcular la cantidad de melaza de caña necesaria para preparar 100 mililitros de una solución al 20% volumen-volumen. Si resolvemos este pequeño ejemplo, entonces tendremos que, recordemos la fórmula, mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100%. ¿Qué nos pregunta el problema? ¿Cuánto es el volumen que debo agregar para poder preparar una solución? 100 mililitros totales al 20% de melaza de caña que es mi soluto. Si yo despejo, entonces recordemos que tenemos que despejar en este caso los mililitros de soluto. Lo que está dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar. Lo que está multiplicando pasa al otro lado del igual a dividir. ¿Cierto? Entonces tendremos mililitros de soluto igual al porcentaje volumen-volumen por los mililitros de solución dividido en el 100%. Si reemplazamos los datos en esta fórmula, pues obtendremos que los mililitros de soluto serían iguales a multiplicar el porcentaje volumen-volumen, que es al que queremos llegar, 20% volumen-volumen, por el total de solución que nos pidieron, 100 mililitros de solución, dividido en el 100%. Por lo tanto, debemos tomar 20 mililitros del soluto, 20 mililitros de la melaza de caña y llevarlo hasta un volumen total de 100 mililitros. ¿Con qué? Normalmente se hace con agua, que es como nuestro solvente universal. Lo vamos a hacer brevemente acá en el laboratorio. Entonces, fíjense que acá tenemos 20 mililitros de nuestra solución, de nuestra soluto, perdón, que es la melaza de caña, y le vamos a agregar aproximadamente 80 mililitros de el solvente, que en este caso es agua. Y lo que obtenemos acá, entonces, pues va a ser la solución al 20% de melaza de caña. Si se fijan, entonces, esta es una forma de cuantificar unidades de concentración para líquidos, unidades de concentración para sólidos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos un sólido que queremos ponerlo en algún líquido, por lo general agua? Pues también tenemos unas unidades de concentración. En este caso vamos a hablar de porcentaje, peso, volumen. Y fíjense entonces en la fórmula. Tenemos gramos de soluto sobre mililitros de solución por el 100%. Vamos con el ejemplo. Solo tenemos en el laboratorio un gramo de sulfato de cobre, se nos acabó. Así que solo tenemos un gramo y queremos preparar una solución al 2% peso-volumen. La pregunta es, ¿cuántos mililitros de la solución serán necesarios? Entonces, si volvemos entonces sobre la fórmula, tendremos que los gramos de soluto sobre los mililitros de solución por 100%. Datos que nos da el problema. Solo tenemos un gramo de sulfato de cobre para trabajar en el laboratorio. Queremos preparar una solución al 2%, que es lo mismo que decir que queremos una solución que tenga dos gramos en cada mililitro de solución. Y nos preguntan cuáles serían los mililitros necesarios para lograr esa solución al 2%. Nuevamente vamos a despejar, entonces recordemos que lo que está dividiendo de un lado al igual pasa al otro lado a multiplicar. Sería algo así como intercambiar estos dos ítems de la fórmula y por lo tanto tenemos esta expresión. Mililitros de solución igual a gramos de soluto sobre el porcentaje peso-volumen por 100%. Si despejamos tendremos entonces que los mililitros de solución que necesitamos serían equivalentes a multiplicar un gramo del sulfato de cobre por el 100% y dividirlo en 2 gramos por mililitro. Cancelo gramos, cancelo gramos y me quedo con los mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos 50 mililitros de ese solvente, que normalmente como les decía hace un momento es agua, para preparar una solución al 2%. Brevemente entonces lo vamos a hacer acá en el laboratorio. Vamos a tener, acá ya hemos pesado el gramo de sulfato de cobre y lo que vamos a hacer es adicionar los 50 mililitros de el agua que es por lo general nuestro solvente universal. Adicionamos el agua, agitamos para que se disuelva totalmente y lo que tenemos entonces es una solución al 2% peso-volumen. Así que recapitulando, tenemos unidades para sólidos, peso-peso, unidades para líquidos, volumen-volumen y unidades cuando queremos un sólido en un líquido que es la porcentaje peso-volumen. Bueno, ahora hablaremos de unidades de concentración que tienen que ver con la actividad química de algunos compuestos. Vamos a empezar con la molaridad. Entonces nos vamos a fijar, moles de soluto sobre litros de soluciones, la fórmula de molaridad. Pero, ¿qué son moles de soluto? Bueno, los moles de soluto son gramos de soluto sobre el peso molecular, del soluto. Para quienes no recuerdan, el peso molecular lo hallamos a través de la tabla periódica o lo googleamos. Vamos con un ejemplo. Calcular la molaridad de una solución preparada en el laboratorio con un gramo del sulfato de cobre que sea fuera a 100 mililitros de solución. Bueno, entonces vamos a ir paso por paso. Tenemos las fórmulas, molaridad igual a moles de soluto sobre litros de solución. Estos moles los hallamos a partir de dividir los gramos de soluto en el peso molecular del mismo y el peso molecular lo hallamos por tabla o lo googleamos. Los datos del presente problema, un gramo de sulfato de cobre, 100 mililitros de solución y nos preguntan la molaridad. Paso número 1. Para quienes no lo recuerdan, vamos a hallar el peso molecular del sulfato de cobre. 63.54 es el peso del cobre solito, 32 peso del azufre, 16 peso del oxígeno, tenemos 4, lo multiplicamos por 4. Esta operación nos da 159.54 gramos mol del sulfato de cobre y es el primer valor que tenemos. Para el paso 2 vamos a hallar los moles del soluto. Entonces, tenemos los gramos de soluto sobre el peso molecular que acabamos de hallar. Los gramos de soluto nos los daba el problema. Un gramo de soluto sobre 159.54 gramos de ese mismo soluto y nos da un valor de 0.00626 moles. O lo que es lo mismo, 6.26 por 10 a lo menos 3 moles del sulfato de cobre. Recordemos que corremos hacia la derecha la coma y le ponemos el superíndice negativo. Ese es el paso 2. Ahora, paso 3. La fórmula nos pide que expresemos el denominador en litros. Por lo tanto, vamos a hacer una regla de tres simple. Recordemos, un litro de solución tiene 1000 mililitros. A nosotros el problema nos dice que solo vamos a tener 100 mililitros. Por lo tanto, debemos hallar cuánto es eso en términos de litros. Recordemos que se multiplican y el que está diagonal a la X divide. Un litro de la solución por 100 mililitros dividido en 1000 nos da 0.1 litros de solución. Y este es un valor que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque en el paso 4, donde vamos a hallar la molaridad, entonces vamos a tener el resultado del paso número 2, que eran los moles, 6.26 por 10 a la menos 3 moles del sulfato de cobre, dividido en el resultado del paso 3, que es 0.1 litro. Lo cual nos va a dar un valor total de 0.0626 molar, que es lo mismo a 6.26 por 10 a la menos 2 molar. Ahora bien, lo vamos a hacer brevemente acá en el laboratorio. Lo que tenemos entonces nuevamente es el sulfato de cobre. Lo vamos a poner en este recipiente y vamos a adicionar aproximadamente 100 mililitros de esa solución. Entonces, obtendremos en este recipiente una solución que contiene una concentración 6.26 por 10 a la menos 2 molar. ¿Cierto? Vamos a agitar muy bien para que se disuelva totalmente el compuesto y la vamos a marcar. 6.26 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2 molar. Entonces, estas son formas de identificar la concentración de algunas sustancias químicas en el laboratorio. Bueno, además de las unidades de concentración de molaridad, que se refieren a la cantidad de moles de soluto en litros de solución, tenemos las unidades de concentración de normalidad. Son unidades también que nos permiten identificar qué tan concentrada o diluida está una solución. La normalidad se define como el número de equivalentes de soluto sobre litros de solución. Pero aquí cabe la pregunta, ¿qué es el número de equivalentes de soluto o cómo la calculo? Pues bien, el número de equivalentes es igual a los gramos de soluto sobre el peso equivalente del soluto. Y surge una nueva pregunta, ¿qué es el peso equivalente del soluto? Entonces, acá vamos a hacer una pequeña diferenciación. El peso equivalente de ácidos de bases y de sales. Para el caso de los ácidos, vamos a tener que el peso equivalente es el peso fórmula gramo, que en términos prácticos es el mismo peso molecular que hallábamos por tablas o que googleábamos, dividido en la cantidad de iones hidronios sustituibles. Para el caso de las bases, también tenemos el peso equivalente como el peso molecular sobre la cantidad de iones hidroxilo sustituibles. Y para el caso de las sales, el peso equivalente será el peso molecular dividido en el número de la carga total del catión. Vamos a ir lentamente para hacer un ejemplo aquí. Entonces tenemos, para el caso de los ácidos, fíjense, el ácido clorhídrico tiene sólo un hidrógeno y por lo tanto el peso equivalente va a ser su peso molecular dividido en la cantidad de iones hidroxilo sustituibles. Eso en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Ponemos el peso molecular del ácido clorhídrico, recordemos, por tablas o lo googleamos, dividido en uno. ¿Por qué? Porque tenemos sólo un hidrógeno disponible. Por lo tanto, el peso equivalente de este ácido es 36.5. ¿Qué pasa con el ácido sulfúrico que tiene 2? Bueno, pues acá vamos a tener el peso molecular del ácido sulfúrico, pero ahora lo vamos a dividir en 2 y me va a dar 49 gramos. Algo similar pasa con las bases, en donde tenemos, en este caso, un solo hidroxilo disponible. Entonces tenemos el peso molecular dividido en la cantidad de hidroxilos sustituibles. Acá tenemos 40 gramos, que es el peso molecular de este compuesto completito, dividido en 1 porque sólo tenemos un hidroxilo. Cuando tenemos 2, pues vamos a tener el peso molecular del compuesto, en este caso el hidroxilo de calcio, dividido en la cantidad de hidroxilos sustituibles, que en este caso es 2. Ahora bien, con las sales, ¿qué es lo que pasa? Con las sales, entonces, vamos a tener en cuenta cuál es el catión y cuál es el anión dentro del compuesto. Acá tenemos este compuesto, el cloro, sabemos que por lo general se comporta como un anión, por lo tanto, el que lo acompaña es el catión. Este tendrá una carga negativa y este tendrá una carga positiva. Recordemos que el compuesto debe ser electroneutral, por lo tanto, sabemos que el aluminio, por ser parte del grupo 3 de la tabla periódica, tiene un estado de oxidación más 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga de este catión, en este caso, es 3. Fíjense, entonces, el peso equivalente de esta sal es el peso molecular sobre la carga del catión. Como ya dijimos, entonces, la carga del catión, en este caso, es 3, por eso dividimos el peso molecular en 3. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso? Fíjense, tenemos una salud un poco más compleja. Tenemos el calcio, que es del grupo 2, pero tenemos 3 átomos de calcio. En este caso, entonces, tenemos que el peso equivalente va a ser el peso molecular del compuesto completo dividido en la carga del catión. Esa carga del catión no es únicamente el 2 que tenemos acá arriba, sino que es la multiplicación de este 2 por 3 átomos de calcio que tenemos. Por lo tanto, va a ser 6 y entonces nos va a dar un valor de peso equivalente igual a 51.7 gramos. Estos son ejemplos de cómo sacar los pesos equivalentes cuando tenemos ácidos, bases y sales. Ahora bien, vamos a ver eso para qué nos sirve en un ejemplo de laboratorio. Entonces, vamos a ir con el ejemplo de laboratorio, que es igual al que hicimos con molaridad. Calcular la normalidad, ya no la molaridad, la normalidad de una solución preparada en el laboratorio con un gramo de sulfato de cobre y aforada a 100 mililitros de solución. Nuevamente observamos los datos, un gramo de sulfato de cobre, 100 mililitros de solución y nos preguntan la normalidad. Nos vamos a aprovechar de que tenemos unos datos previos. En el paso 1 de la determinación de molaridad, habíamos hallado el peso molecular del sulfato de cobre por la sumatoria de los pesos atómicos que encontrábamos en la tabla periódica o porque lo googleamos y entonces nos dio 159.54 gramos mol. En el paso 3 de lo que habíamos hecho con molaridad, decíamos que 100 mililitros de solución son equivalentes a 0.1 litros de solución. Ahora bien, ¿cómo vamos a hallar la carga del catión? ¿Cómo la identificamos? Pues bien, el cobre, si nos fijamos en la tabla periódica, puede trabajar con un estado de oxidación más 1 o un estado de oxidación más 2. Recordemos, los compuestos deben ser electroneutrales. Nosotros sabemos que en el 99% de los casos el oxígeno trabaja con un estado de oxidación menos 2. Si yo multiplico 4 por 2, voy a tener 8. Entonces voy a tener 8 cargas negativas. Si pongo acá más 1, tendría que obligar a este átomo, que es el átomo de azufre, a trabajar con 7 para que igualen las menos 8 que tengo acá. Y resulta que si me voy a la tabla periódica, el azufre no trabaja con ese estado de oxidación. Por lo tanto, no puedo decir que el cobre esté trabajando con una carga de más 1. ¿Qué hago entonces? Observo que hay otro estado de oxidación posible del cobre, que es el estado de oxidación más 2. Entonces, hago nuevamente la cuenta. 4 por 2, menos 8. Si tengo el cobre trabajando con más 2, obligo al azufre a trabajar con 6. ¿Para qué? Para que acá tenga 8 positivo y acá tenga 8 negativo y esto sea un átomo neutral. Como en la tabla periódica el azufre efectivamente trabaja con 6, concluyo que este es el estado de oxidación correcto para el cobre. Pues bien, ya sabiendo entonces la carga del catión, podemos irnos a hallar el peso equivalente de esta sal. Recordemos entonces, el peso equivalente de sales tiene que ver con la división entre el peso molecular de toda la sustancia sobre la carga total del catión. Peso molecular dividido en 2, que son los equivalentes del catión. Eso nos da 79.7 gramos sobre equivalente. Ahora bien, el número de equivalentes. Vamos de atrás hacia adelante. El número de equivalentes, recordamos que era el gramo de soluto sobre el peso equivalente. Gramos de soluto nos lo daba el problema y este lo acabamos de hallar. Nos da 0.0125 equivalentes. Y finalmente, la normalidad, entonces es el número equivalente que acabamos de hallar, sobre los litros de solución que lo teníamos. Para un total de 0.125 normal. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución que habíamos dicho previamente, que era 6.26 por 10 a la menos 2 molar, es lo mismo que decir que es una solución 0.125 normal. Son dos formas de explicar la concentración de una solución. Una es por molaridad y otra es por normalidad. Como tip final, vamos a identificar la relación entre normalidad y molaridad, que es, digamos, una forma fácil de llegar a la normalidad. Nos dice la fórmula que si tenemos la molaridad, multipliquemos por la carga del catión y eso nos da la normalidad. Fíjense, habíamos hallado previamente que la molaridad de esta solución era 0.0626 molar. Lo multiplicamos por 2, que es la carga del catión, del cobre, y nos da efectivamente 0.125 normal. Insisto, son dos formas diferentes de cuantificar la concentración de estas soluciones. Gracias por ver el video.